La opinión de la Tora tras escuchar que está enamorada de Nacho de Gran Hermano. Los tres primeros eliminados ingresaron para hacer campaña por sus ex compañeros de Gran Hermano. Pero terminaron por desestabilizar por completo a los chicos de la final. Si bien su misión era ayudarlos. Ocurrió todo lo contrario. La primera en meter púa fue Martina, que confesó su amor por Nacho. Lo que llevó a una inesperada reacción de la Tora. La rubia se caracteriza por tener una actitud de siempre ir al frente y decir lo que piensa sin miedo a nada. Tal como pasó en su reencuentro con Romina la otra noche. Por eso no podía dejar pasar la ocasión para hablar sobre lo declarado por Stiguar. Con quien tuvo un cruce antes de su reingreso. Cabe recordar que en un principio Castañares era parte de los monitos. Ahí generó un vínculo especial con la profesora de educación física. Todo quedó inconcluso, ya que fue la segunda eliminada y no tuvieron tiempo a decirse lo que sentían el uno por el otro. Tiempo después Lucila empezó a acercarse poquito a poquito al joven de 19 años. Al comienzo era solo amistad y buena onda. Pero se enamoraron. Ella quedó fuera de competencia, pero la gente la metió en el repechaje y por fin pudo concretar su romance con su amado. Martina fue al confesionario y reveló sus sentimientos por Nacho, cuando me fui habían quedado cosas inconclusas. Cosas. Tuvimos una relación de medio amigos y medio no sé qué y siento que no sé qué debe pensar. Tengo la mejor y a ponerle toda la onda para beneficiarlo y que gane. Después de ver el tape, Santiago del Moro opinó muy picante, cuando Martina habla así de Nacho. La tora va a ir a saltar el tapial. Mira que Martina tiene un par de días. La tora no se inmutó ni por un segundo y contestó. Después de ver que Nacho me pide que esté el lunes en primera fila con él no tengo nada que opinar. Confío plenamente. No me afecta. pero ya me holdeous. Por favor, por favorísimo.